El día de hoy, amigos, el Tipper viene con todo para pedirle disculpas a la suegra. Como ustedes saben, en la despidada de soltero, Tipper se metió con una de las cariñosas y él está muy arrepentido por lo que pasó. Así que, carnal. Bro, esta es la buena, vamos a ver, ahorita vamos a salir. Ni modo, que no salga, ve. Tenemos acá un mariachi perro, va a pedirle perdón, tiene acá las flores. Con que le salga del corazón. Dame la bendición, vos, para que salga, porque si no... Bro, confío en que va a salir bien. Ustedes lo pidieron, quieren saber qué está pasando con la suegra, pues vamos con todo, a que Tipper le lleve serenata. Estoy nervioso. ¿Están listos, muchachos? Vale, ahorita le vamos a llegar. Una de perdón, algo bueno, carnal. ¿Cuál te gustaría? La de Vicente Fernández, la de perdón. De perdón, vale, carnal. A ver, ya llegando ahí le tocan, vámonos con todo. Acompáñenme en gol, vengan, amigos, vengan. Carnal, con todo, sin nervios, con todo, carnal. Vale, vale. ¿Listos, muchachos? Una, dos, tres. No sale, amigo, no sale. Ángela. Ojalá le salga, amor. ¿Listos, muchachos, muchachos, muchachos? ¿Listos, muchachos, muchachos, muchachos? Ahí está, ahí está. Ahí está, señora. ¿A qué vienes a burlarte de mí otra vez? ¿Vienes a burlarte de mí otra vez? No, no me quiero burlar. ¿Eh? Calla, tío de tu puta madre, ya vi todos los videos, pendejo. Vi todos los videos, ¿cómo estabas con las p... No te quiero ver, no te quiero ver. Y discúlpame, Roberto. Discúlpame, pero no lo quiero ver. Por favor, déjale que le diga unas palabras, señora. Yo sé que sí. Está arrepentido, señora, está arrepentido, está arrepentido. Perdóname. No te voy a perdonar, ya te dije, vete a la p... Ya te dije, vete de mi vida, ya. Vete de mi vida, no te voy a perdonar. Perdóname. No te voy a perdonar, no, Roberto. Ve, yo lo vi. Si él no haya querido, no se ha ido con las p... Ve todo lo que hice por ti, mejor no digas nada. Ve todo lo que hice por ti. Ve todo lo que me has hecho, me has lastimado. Y quiero mi moto. Te amo, de verdad. Quiero que me traigas mi moto, voy a ir por ella. ¿Oíste? Ahora sí, quiero mi moto. Señora, pero a ver, dátelo así, una buena con la... A ver, dátelo el corazón, güey, que salga, güey. Ya, no me hable. No me toques, per... No me toques, ya. A ver, con todo, con todo. ¿Qué mierda? Acá dice que nos daba una... Ya, per... A ver, señora. Oye, nomás se está burlando de mí. No, no es burla. Si, 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 si quiere hablar con... Escúchame. Si quiere hablar con usted. Ve, ve, lo que está pasando. No, nada. Y todavía... No, mira, no me estoy riendo. No, no, no me estoy riendo, es de verdad. Con todo, carnal, con todo lo que siente en el corazón. Ya, tranquilo Señora Señora No, espérate Señora, no, está bien pues Ya me lo llevo Ya me lo llevo Si no quieres que pase una desgracia Está bien pues, está bien Por favor, y discúlpame con tú, Roberto Pero ya, vete a chingar a tu puta madre Vete, vete de mi vida Vete de mi vida Ya, ya, tranquilo No, gracias vos Neta, gracias por ayudarme Pero yo te llevo a tu casa No, no No, yo te llevo Amás, zíper